El reciente caso de violencia animal en México, protagonizado por una joven estudiante de preparatoria llamada Vanessa, ha generado una profunda consternación y rechazo en la sociedad. La cruel acción de adoptar y posteriormente mandar al otro mundo a perros, confesada por la propia estudiante a través de mensajes en WhatsApp, pone de manifiesto una preocupante falta de empatía y respeto hacia los seres vivos. Este ensayo analizará los detalles del caso, las respuestas de las autoridades y la necesidad de abordar de manera más efectiva el problema de la violencia animal en México. Este caso ya lleva varios días en circulación pero igual quiero pasar a comentarlo. Desarrollo. El acto de extrema crueldad cometido por Vanessa, quien confesó haber eliminado a perros que había adoptado por diversión, revela una perturbadora falta de compasión y una falta de consideración por la vida animal. Las imágenes compartidas en WhatsApp, en las que se muestra al perro colgado con cuerdas amarillas y con heridas profundas en el pecho, provocaron una comprensible indignación en la sociedad mexicana. En diferentes posts de su perfil de Facebook publicaba imágenes de los caminos que conseguía haciendo comentarios de lo que les iba a suceder. Lo cual no sería nada bueno. La chica parece que estuviera interpretando el papel de algún loco degenerado psicópata pues su actitud ante sus actos es muy fría y cruel. Subió varias imágenes de los caminos víctimas de sus actos. Obviamente no podré mostrarlo aquí. Pero pueden ver las imágenes sin censura yendo a mi página web. Enlace en los comentarios. Ante este incidente, las autoridades educativas y estatales han intervenido. La Secretaría de Educación Pública, SEP, en Puebla ha informado que Vanessa está recibiendo apoyo psicológico y se realizará un análisis de su entorno familiar para comprender mejor los factores que pudieron influir en su comportamiento. Es importante reconocer que, como menor de edad, Vanessa tiene derechos que deben ser protegidos y sujeto a un proceso adecuado. Sin embargo, esto no debe implicar una falta de responsabilidad y una impunidad total frente a un acto tan atroz. También debo mencionar que se están publicando varias ubicaciones, números y nombres que involucran a esta chica. Obviamente con el fin de que las personas se vayan contra su integridad. Pero no pondré dicha información ya que, no sé si... En la información, las autoridades estatales han solicitado a la Fiscalía General del Estado de Puebla que lleve a cabo las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades en este caso de maltrato animal. Sin embargo, la cuestión de la sanción adecuada para Vanessa sigue siendo un tema de debate, ya que se encuentra en edad juvenil. Esto plantea la necesidad de evaluar y revisar las leyes y regulaciones vigentes en materia de protección animal, con el fin de garantizar que los actos de violencia contra los animales sean tratados de manera adecuada y justa, independientemente de la edad del perpetrador. Opinión y reflexión. El caso de violencia animal protagonizado por Vanessa nos obliga a reflexionar sobre la importancia de fomentar la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos desde temprana edad. La crueldad mostrada en este incidente revela una preocupante falta de valores y de conciencia moral. Es responsabilidad de la sociedad y de las instituciones educativas promover una educación ética que inculque el respeto hacia los animales y valore la importancia de su bienestar. Asimismo, es fundamental que las leyes y regulaciones relacionadas con la protección animal sean claras, efectivas y justas. Es necesario establecer sanciones proporcionales a los actos de violencia animal, sin importar la edad de los responsables. Esto enviaría un mensaje contundente de que el maltrato y la crueldad hacia los animales no serán tolerados en ningún caso. En conclusión, el caso de violencia animal protagonizado por Vanessa en México es un recordatorio doloroso de la crueldad que puede existir en nuestra sociedad. Este incidente debe servir como una llamada de atención para fortalecer la educación, revisar las leyes y promover un cambio cultural que fomente la empatía y el respeto hacia los animales. Solo a través de estos esfuerzos conjuntos podremos construir un mundo en el que todos los seres vivos sean tratados con dignidad y compasión. Con esto me despido, yo soy el señor UBS y nos vemos luego.